Me enteré por una vecina que viendo mi situación me motivó a notarme y hoy en día vamos a ser propietarios de nuestro propio techo y no vamos a pagar ya más renta. Cuando me llamaron me quedé como en shock y dije, ¿y eso es verdad? No dormía de la preocupación porque no sabía dónde yo iba a estar, pero ahora no duermo de la felicidad que tengo, de que voy a tener mi techo. Eso no hay, no hay palabra para describirlo. Gracias.